Solo le pido a Dios que te quedes conmigo Solo le pido a Dios que yo muera contigo Ahora que te tengo y me siento vivo Pues la soledad no es buena Después de un amor amargo Y no quiero andar en pena Donde el tiempo se hace largo Sin tener con quien pasarlo Le pido a Dios que no me aleje Del beneficio que hay en ti Por lo que ofrece para mí Le pido a Dios Que me consuele De aquel pasado sin amor Que hoy se consume en tu calor Que pido a Dios Que no me saques de tu caminar Que lo que tengo no resulte mal Que no se repitan los tiempos de llorar Así yo se lo pido a Dios Que me coloque siempre donde estés Mi vida entera poniendo a tus pies Que ya no vaya por la senda que no es Así yo se lo pido a Dios Que ya no venga más el desamor Que contigo todo se ve mejor Y tú eres mejor compañía que el dolor Así yo se lo pido a Dios Que trate bien lo que queda de mí Que yo creo en su poder y creo en ti Y un tesoro como tú no es fácil conseguir Así yo se lo pido Porque la soledad no es buena Después de un amor amargo Y no quiero andar en pena Donde el tiempo se hace largo Y sin tener con quien pasarlo Le pido a Dios Mi nena nadie sabe cuánto cubre tú y de mí Pero mi nena Dios sí sabe que hasta el alma yo doy por ti Y doy lo inalcanzable, lo prohibido, lo que está y lo que no existe Y por eso a Dios le pido Mi nena si me dieras como lloro por razonar El hecho de que algún día la muerte nos va a separar Pero si hoy llegará mi tiempo final en el paraíso Te voy a esperar Te pido a Dios Que no me saques de tu caminar Que lo que tengo no resulte mal Que no se repitan los tiempos de llorar Así yo se lo pido a Dios Que me coloque siempre donde estés Mi vida entera poniendo a tus pies Que ya no vaya por la senda que no es Así yo se lo pido a Dios Que ya no venga más el desamor Que contigo todo se ve mejor Y tú eres mejor compañía que el dolor Así yo se lo pido a Dios Que trate bien lo que queda de mí Que yo creo en su poder y creo en ti Y un tesoro como tú no es fácil conseguir Así yo se lo pido Solo le pido a Dios que te quedes conmigo Solo le pido a Dios Que yo muera contigo Que yo muera contigo Oh